Frente al Palacio de Justicia se llegaron un grupo de damas de casa desde la localidad de Coronel Bogado que denuncian una supuesta estafa de los famosos dirigentes que les prometieron cobrar la ayuda social de la entidad binacional de Asireta. No se hagan la resolución de la cárcel, los documentos que les paga, los firman para ustedes. Todos los compañeros que les paga, los firman para ustedes. Los documentos que les paga, hasta 50 mil, los firman para ustedes. Entonces, lo que ellos son, para ustedes, ellos nos han convertido a estos dos inestables. Ahora, hagan sobre la calle que se está sindicando motoristas de garantía mentales, siempre hemos motivado 20, 30, 50, hasta 100 personas. Les han joya pobre petín ahora en botabungo con cara y este tema con josé antonio otro en goya pobre petín ojo hemos firmado porque hoy a cobrata mayores de cobrata primer primer el semana de agosto orero firmar supe la ayuda social supuestamente pero es una mentira porque se ayudan los en la resolución que no es nada no hay por imagen de siempre puedo llevar ese mes como presidenta oye resella reuniones a cada reunión oye oreja la plata hace una pieza y la sea pizamboria juli la plata la mea agua y supe porque a mí baja pongo jajonte en misma cosa en misma palabra antes de ir encima de esos ojos están ya compromete la gente pequeja ellos ya botan o moita mi gente no hay documento argentino y conseguita documento argentino o min ahora de coya en la jovia y en cenabita o conseguita cenabita el combatiente no cobra bella me no cobraya un mía pe o cobracata a engomón ya está el último la gente cuera pelá y y en o sea entero veaña o en bota o en bota o en bota a ibai la peiza o ya por el eje porque está y te imo rembo sufrí 5 años 2014 peguare en imagina mina 2014 ahora cuña cara en bota 80 personas por hoy me ahora hemos firmado que te pagare en blanco y te un millón de guaraní ahora hemos firmado a jandore con iuatema de vete a suro a pa y te a cinco un ba eco porque cuimba el pecador a la cuña cara y fuera que tú como la bandera a los 20 uvp porque ojo una vez ojo su cabrera y foto o su gato todo el mal con di otra vez que tú ha efectivo dice el presidente de juana fara upian dijo su cabrera vela y foto oye cree que oreja y horero cree como oreo de petrín persona ore inocente ore buenas hijas la gente campañera entonces pues a los viejos no lloró de justicia está y te imo lo sufrí justicia no lloró grave las denuncias que han realizado estas mujeres ante esta persona que según manifiestan exigía dinero en efectivo y en una buena cantidad para las diligencias y hasta el momento no se ha tenido ningún resultado que no se ha tenido ningún resultado